¡Déjala un poco de aquí! ¡Dona sangre segura! Nosotros cuidamos que toda la sangre sea segura. Por eso antes de donar, revisamos tu pulso, temperatura y presión sanguínea. Tomamos muestras de sangre. Preguntamos si alguna vez recibiste o vendiste sangre. Venderla está prohibido. Por favor, si crees que hay algo más que vamos a ver, dímoslo con confianza. Para nosotros, proteger la vida es lo primero. Centro Nacional y Centros Estatales de la Transfusión Sanguínea. Secretaría de Salud.